El Poderoso El Poderoso El Poderoso La Luna medio puede llamar En mi cama del suelo jalar Directamente desnudarte Pasar mi lengua poco a poco Figuiendo una fantasía La frecquería Al otro día nuestra vida Y nosotamos y nos comemos cuando no te... Me encuentro Hacho y loco Te extraña Tu cuerpo Me encuentro Hacho y loco Te extraña Tu cuerpo Me encuentro Hacho y loco Me encuentro Hacho y loco Me encuentro Me encuentro Venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!